Las reinas de la casa fueron premiadas tras la promoción que realizó el supermercado Copeagri RL. 94 premios fueron entregados para las madres que participaron y que recibieron con mucha alegría cada uno de los obsequios. Muy bonita porque tenemos la oportunidad de ganar bonitos premios. Invito a todas las personas a seguir comprando en Copeagri para que tengan oportunidad como nosotros. Y Copeagri siempre a muy buenos precios. Muy bonita, algo muy bonito me parece de parte de Copeagri para las mamás festejarlo de esta manera es bastante agradable. Muy buena, ahora que fue el día de la madre muy buenos premios para nosotras que somos madres y una buena recompensa por tantos años de comprar en Copeagri. Cuénteme, ¿qué ganó usted? Una aspiradora. Para la corporación Copeagri esta promoción fue todo un éxito como todas las que realizan a lo largo del año. Y hoy entonces tenemos 94 premios para entregar, 94 premios que en ellos incluye todo lo que tiene que ver con combos de tesoros. Que hemos identificado bajo una sombrilla de quien es la reina y realmente la reina del hogar siempre va a seguir siendo la mamá. Entonces hemos querido con ese concepto premiarlas en ese sentido y hemos entonces decidido premiarlas con dinero de efectivo y con una serie de tesoros. Como los podemos ver entonces al final son una serie de artículos de electrodomésticos, una parte que muchas veces decimos eso no se le regala a la mamá pero es bien útil en la casa. Víctor Hugo Carranza dijo que es un gran regocijo para Copeagri RL regalar a las madres y a los hogares generaleños. Creo que van a estar 90 familias muy felices porque reciben 20 premios en órdenes de compra y 70 premios en artículos que mucho bien van a ser para el hogar. Así que le agradecemos a la población que ha participado en esta promoción y bueno esto es parte de una filosofía, de una forma de ser del proyecto Copeagri. Si usted en esta no le tocó ganar pues siga participando en otras promociones que están en vigencia y las que se vienen para el último lapso del año. Ahorita estamos entonces con emoción a tus kilómetros en Servicentro que es la que está con la rifa que estaríamos realizando en diciembre el primer vehículo y en julio el segundo vehículo. Estamos con la apertura de suministros en Daniel Flores y estaríamos pues entonces visualizando la temporada de diciembre. Copeagri RL puso una sonrisa en la boca de las madrecitas del cantón y más allá.